Música Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal Y hoy voy a explicar lo que sería el sistema de personalización de personaje Bien, es un sistema fácil, un sistema bueno, pero tiene sus complicaciones Acá está, personalización de compañeros, para que veamos Todos los compañeros que puedan llegar a tener The Gumball Xenoverse en total Empezando desde Goku, tenemos a Krillin, Denshinhan, Yamcha, Picoro, Raditz, etc Tanapa, que se transforma en Super Saiyajin, la primera que ahora lo van a ver en combate Bueno, esto es un toda la lista de personajes que hay Simplemente para comprar estas cosas, todo micropado, señores Sí, 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 10 medallas TP para desbloquear la parte superior 10 para desbloquear la inferior, es un desastre, de verdad Las habilidades lo mismo, 5 medallas TP y las definitivas valen 10 Y las de despertar te valen un total de 15 medallas TP Es un desastre, por lo que lo voy a decir, si no más También los tipos de estadísticas El que te hace subir más ki, 10, 10, 10, 10 y todo 10 También las almacetas, que es un desastre, verán, a ver Es de risa Así que... Me hace rir un poco Eso es lo que sería personalización de compañeros, más que nada Vamos a hacer un combate, de paso, para que vean cómo es el sistema Y vamos a hacer uno contra uno, por ejemplo, voy a elegir yo a Nappa Contra Bardock y se va a transformar en Super Saiyan 3 Que es una cosa tremenda, ¿no? Vamos a elegir a Nappa Acá está Super Saiyan, para que vean la técnica Es una tontería, pero... Y además, bueno, se me había apagado el mando No sé por qué Eh... vamos a elegir a... Wizz Por ejemplo, ya ha modificado con técnicas de Bado De Bado Vamos a elegir ese falla temporal Y vamos a probar a Wizz Al señor Nappa transformó en Super Saiyan 3 Para que lo vean Que es una locura, porque Nappa transformó en Super Saiyan 3 Es la primera vez, ¿no? Así que lo vamos a ver por primera vez Acá en Sino, a ver si merece Los protagonistas de personalización suelen tener un poco menos de vida que los normales Así que no... Si ven que tiene muy poca vida, sea nivel 99 Porque suelen tener ese tipo así de personalización barata, digamos Ahí lo vamos a jugar en Super Saiyan 3 Sin barba, sin nada Es un crack Sinceramente, la primera vez que lo veo en Monama en Super Saiyan 3 Desde... Creo que es Daumbola F Fue el primer juego que lo había visto Pero Daumbola F era un bot, ¿no? Eh... desde el primer juego que lo veo en Super Saiyan 3 En Super Saiyan 3 Ya estaba en Daumbola Héroe Espero que alguna vez lo cano Estaría bueno que lo hubieran sacado en Super Saiyan 3 Bueno, Wizz Que desapareció ahí Es un poco débil al atacar de Nappa Pero bueno No, no se puede esperar mucho de esto Vamos a lanzar la tormenta gigante No se como se ve este Nappa, la verdad, es un crack, eh No se como se ve este Nappa, la verdad, es un crack, eh Y bueno, esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado Dele el like por Nappa Pobrecito que quedó en el contra de alguien, ¿no? Hasta el próximo video Adiós Adiós